Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. El tema que voy a preguntar es un super resumen de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, que es un instrumento de tipo jurídico que está contemplado en el artículo 3 de la Ley de Pesca y Acuacultura, Ley 84.36, es una presentación para dos horas, así que entenderán que en diez minutos va a ser muy poco lo que se va a poder exponer, pero por lo menos para dar un vistazo de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola. Ese plan tiene como misión el hecho de que Costa Rica administra, regula y promueve el desarrollo en sectores pesqueros y acuícola, con enfoque ecosistémico, y aquí un concepto importante que se está introduciendo, bajo principios de sostenibilidad, competitividad local e internacional, responsabilidad social, generación de empleo de calidad y la creación de riqueza equitativa. Entonces, con esa visión se hace este plan que marcaría en su implementación un antes y un después de lo que sería la pesca y la acuicultura. Con la visión tiene que Costa Rica es líder en el aprovechamiento sostenible de sus recursos hidrobiológicos. Y como objetivo, orientar y garantizar la última gestión del Estado mediante la coordinación interinstitucional en un marco de respeto y cumplimiento de las competencias. Otro aspecto muy importante a señalar, dado que precisamente tenemos muchos conflictos de competencias, sobre todo en el tema marino. Y también la dotación de los recursos necesarios que permitan alcanzar la ejecución eficiente de este plan. Y esto es por lo cual se ha dicho muchas veces que hemos estado a la espalda del mar, y precisamente este plan lo que buscaría es ponernos como país, no a la espalda, sino a la enfrente del mar. Como consideraciones preliminares, tenemos que los recursos hidrobiológicos deben ser manejados correctamente. También desde el punto de vista de la actividad pesquera y acuícola, genera impacto sobre el ecosistema que debe evitarse o mitigarse. Este es un poco el reconocimiento de aquellas actividades o acciones que venimos haciendo, y que precisamente el país necesita corregir. Y cuando hablo de esto, no me refiero solamente al país, en realidad, si vemos todo Centroamérica, para hablar en el ámbito regional, son condiciones muy similares. La gestión pesquera es dependiente de las capacidades nacionales, o sea, no podemos compararnos con países desarrollados, pero tampoco quedarnos en que no podemos hacerlo. Compete el Estado del ordenamiento pesquero y acuícola en una correcta gobernabilidad, con procesos participativos. La responsabilidad del país es tanto en asuntos domésticos como en asuntos internacionales. Muchos recursos que estamos utilizando son recursos altamente migratorios y transzonales, que realmente requieren de la gestión adecuada de los países que hacen aprovechamiento de ese recurso. El Plan Nacional de Salud Pesquero y Acuícola conlleva, como dije, un cambio en el Estado de la gestión pesquera, dado que las acciones del país deben orientarse hacia la sustentabilidad, y este es un concepto importante, no solamente repartir pobreza, es que realmente el pescador y el acuicultor tengan los ingresos suficientes para no vivir en extrema pobreza, como sucede actualmente en muchos de los casos. La sustentabilidad se materializa en conjunto desde una perspectiva económica, biológica, ambiental, social, tanto en la pesca como en la acuicultura. Es una pesca responsable, es una acuicultura que va a generar desarrollo, pero en condiciones de sostenibilidad ambiental. Y el Plan incorpora los elementos de política nacional, que otorga incoherencia absoluta y tratamiento de las actividades pesqueras y acuícolas. O sea, nada ganamos con que el Plan Nacional de Desarrollo vaya por un lado, y el Plan Nacional de Desarrollo y Pesquero y Acuícola vaya por otro. O sea, en otras palabras, tiene que haber una coherencia y una verdadera comunión entre las actividades políticas y las actividades técnicas. Los principios y enfoques estratégicos del Plan para la Sostenibilidad, esto es muy rápido, tenemos diferentes... ¿Algo pasó? Bueno. Tenemos diferentes actividades de pesca, como puede verse lo que es la parte de pesquería de cerco, pesquería de palangre, pesquería de arrastre, pesca deportiva, pesca en pequeña escala. Y todo eso lo que nos lleva precisamente es que hay diferentes entornos que están en físico a las pesquerías, como la pesca incidental de los descartes, como la contaminación, cambio climático, que afecta de manera transversal muchas actividades productivas, lo del tema de los mercados y todo eso, aunado a la pesca ilegal no reglamentada y otros aspectos que podemos mencionar rápidamente, lo que nos lleva básicamente es a tener una situación en la cual la actividad pesquera realmente lo que hace es generar una serie de acciones que lo que hacen es prácticamente ir hacia colapsos de pesquerías, si no se trata adecuadamente. Entonces, la sobrepesca y la sobrecapacidad de pesca inciden en el recurso pesquero y lo que tenemos son situaciones como esta que pueden observar en donde tenemos desde una enorme cantidad de esfuerzo pesquero que sería lo que está, lo que hay en abajo, los barquitos, y por otro lado, lo que tenemos en las bolas azules es realmente una disminución precisamente del recurso pesquero y los ingresos que genera ese recurso pesquero. Entonces, lo que busca el plan precisamente es que eso que producimos en biomasa o en sobrefuerzo y que estamos incluso en este momento, y como digo, no solo Costa Rica, muchos de los países, sobre todo los de Centroamérica y muchos de los países del mundo mundial, son que nos ubicamos a nivel de la zona de rentabilidad negativa. En otras palabras, lo que estamos es simplemente manteniendo unas pesquerías, pero que no necesariamente están en niveles sustentables. Entonces, lo que busca el plan de desarrollo pesquero acuícola es precisamente devolvernos en ese proceso para poder buscar que el efecto de sobrepesca y la sobrecapacidad pase de esos niveles negativos precisamente a niveles positivos. O sea, eliminar el componente que tiene que ver con la zona de rentabilidad negativa. Y entonces, básicamente, sería pasar realmente a estos puntos que pueden ver ahora, donde ya tenemos, entonces, menos esfuerzo pesquero, donde ya tenemos, precisamente, valoraciones de tipo económico más favorables. Y entonces, hemos buscado, o hemos ido revirtiendo precisamente el proceso y nos ubicamos, entonces, ya en una zona de rentabilidad positiva y de recuperación de recursos. El plan, básicamente, aborda, desde el punto de vista de temática, o sea, se agrupa a las pesquerías, básicamente, en lo que es la pesca oceánica, que tiene que ver con los grandes pelágicos, aquellas especies generalmente altamente migratorias, como el atún, el espada, los picudos, el vela, el marlin, tiburón, dorado, y otras especies, que ocurren tanto en aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica, como también en aguas internacionales. Y ahí es donde viene el tema que comentaba anteriormente. También tenemos la pesca costera, que es quizá la más deprimida y la más cautiva, porque cuando hablamos de pesca costera, estamos hablando generalmente de pesca en pequeña escala o pesca semi-industrial, pero que es una pesquería cautiva en razón de su autonomía o en razón del comportamiento de los recursos. Hay un de ustedes, pueden ver, por ejemplo, especies bentónicas, pequeños, pelágicos, y medianos y medianos también. Es lo que más conoce el costarricense, como el pargo, la corvina, el congrio, los camarones, la sardina, etcétera, para no causarlo por el tiempo. Pero entonces, este sería el segundo enfoque. El tercer enfoque que tiene el plan es la acuicultura. Básicamente, ahí hablamos de la acuicultura continental, que es la que se hace generalmente en tierra, agua salobre, agua dulce, y la acuicultura marina, que es algo que apenas estamos comenzando a desarrollar, pero que esperaríamos que este impacto de la acuicultura marina pudiera absorber parte del esfuerzo pesquero a nivel de trabajos, a nivel de personas, que podrían dedicarse a esta actividad y no solamente, digamos, a la labor extractiva. Aquí, básicamente, hemos trabajado con especies como tilapia, trucha, en lo que es la acuicultura continental. Estamos abordando a propias especies dativas, como el caso del gaspar, el caso de unos cíclidos que hemos encontrado con algunas particularidades que lo hacen susceptible de cultivo, el mismo guapote, por ejemplo, que todo el mundo conoce. Y en el tema de la acuicultura marina, pues hablamos de camarón, hablamos de moruscos, hablamos de pargos, hablamos inclusive de atún, de algas y otras, digamos, especies que están siendo objeto de investigación, no solamente en Costa Rica, sino en la región centroamericana y latinoamericana. Básicamente, todo esto se agruparía en las diferentes ejes temáticos que voy a mencionar a continuación. Por las horas de tiempo, solo voy a explicar uno, que es el del área de investigación, porque en realidad todos los ejes tienen todo un desarrollo dentro del plan. El plan, como les digo, es bastante extensivo en cuanto a las líneas de trabajo y las interrelaciones que se dan con las diferentes ejes. Pero básicamente, el área de investigación tendría un sistema nacional de investigación pesquero y acuícola. En este momento, por ejemplo, el Departamento de Investigación de Lincopesca lo que tiene son tres biólogos y un asistente, cuando lo que requerimos, lógicamente para esto, esto es un área de desarrollo, que conlleve aspectos de cambio climático, aspectos de evaluación de stops, genética de poblaciones, la parte de estadísticas, o sea, una serie de componentes que es parte de ese cambio de mentalidad en lo que es el abordaje del tema pesquero. También el tema del análisis de la pesca y acuacultura, reporte de análisis de pesquerías y acuícola con reportes anuales, transparencia y la información pública, esto es muy importante, si yo como inversionista, como pescador, necesito saber cuáles son las condiciones reales del estado de las poblaciones a ser utilizadas, para efectos de poderes sobre esa base, pues, entrar en aspectos de competitividad, en aspectos de inversión, y incluso en aspectos jurídicos, sobre todo en lo que tiene que ver con las reglas de acceso a estos recursos. Todo esto nos lleva entonces a un ordenamiento pesquero y desarrollo acuícola. Como les decía, entonces, esa área de investigación, y acá está bien, no me presione. Básicamente, ese mismo enfoque lo tenemos para todas las áreas, pero para efectos de tiempo. Entonces, tenemos, además de investigación, fortalecimiento institucional, ordenamiento, gestión internacional, eso es muy importante, porque tiene que ver realmente con estos recursos compartidos, apertura y desarrollo y consolidación de mercados, infraestructura pesquera y acuícola, formación pesquera y acuícola, y fortalecimiento organizacional. Y lo interesante de todo esto es que en el plan, se ven cómo van interaccionando, y cómo van siendo necesarias, de manera integral, en la abordaje de estos temas, para poder realmente generar ese cambio, en lo que sería la gestión de las pesquerías, y eso es lo que el plan realmente, pues, pretende hacer, desde el punto de vista, de un verdadero desarrollo pesquero y acuícola. Y eso sería, básicamente, la presentación. Muchas gracias.